Bueno, hoy se celebra porque la FACA, la Federación de Colegios de Abogados de la Argentina, instituyó el Día del Natalicio de Juan Bautista Alberdi como el Día de los Abogados, porque es uno de los abogados más señeros que tenemos. ¿Qué significa esta jornada para los profesionales de la abogacía? Bueno, esta jornada es un recordatorio de todo lo que significa en realidad la ardua y difícil tarea de ejercer la abogacía. En realidad el abogado es un defensor de los derechos individuales, de los derechos fundamentales. Ese es el papel más importante. Y más en los tiempos que nos tocan vivir, que el abogado tiene que ser un individuo comprometido con su tiempo, con la comunidad y un luchador en la defensa de los derechos fundamentales y del acceso a la justicia de los más desposeídos. Bueno, esta es una jornada donde los jóvenes abogados nos llamamos a la reflexión, nos llamamos a las actividades académicas, nos llamamos a la unidad, para poder seguir formando parte de este crecimiento provincial que estamos teniendo y aportando desde el lugar donde nosotros estamos trabajando un granito de arena más para el conocimiento de los jóvenes, para la contención, para el acompañamiento y de esa manera organizando actividades que tienen que ver con una formación integral, una formación académica, tanto postgradual como para los que recién se inician y nosotros para eso creamos nuestra escuela forense, para eso también organizamos los cursos de postgrado que se dieron en la ciudad de Formosa, con un convenio con la Universidad de Buenos Aires y bueno, la Comisión de Jóvenes Abogados trabaja para eso, para la unidad, para la contención y por supuesto para que el joven abogado tenga una herramienta más para poder llevar a cabo su trabajo. Un acontecimiento muy caro a los sentimientos de todos los colegas, de todos los abogados del país, como así de la provincia, donde bregamos en forma permanente por un servicio hacia la comunidad y como auxiliares de la justicia, siempre estamos, digamos, mirando a la comunidad a la cual nos debemos como abogados. ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos son muy grandes. El abogado hoy tiene una participación y una actuación muy importante en el desarrollo de la vida social de una comunidad organizada como es la nuestra, donde propendemos a vivir en paz y armonía. Entonces, desde el Consejo Profesional de la Abogacía le deseamos a todos los colegas un feliz día, a seguir luchando por nuestros derechos, a seguir bregando por el mejor ejercicio de la profesión, a seguir bregando en defensa de los intereses de la comunidad, como así también de todos los abogados del foro. Es una jornada en la que realmente recordamos los que nos desempeñamos en esta loable tarea de ser abogados, en mi caso, abogados del Estado. Vengo en representación de todos los asesores del Cuerpo de Abogados del Estado a rememorar una vez más nuestro día y a recordar el compromiso que significa ser asesores jurídicos y enaltecer cada día más esta tarea. ¿Cuáles son los desafíos más recurrentes? Los desafíos que siempre dan en la vida de un abogado en toda la carrera es estar permanentemente capacitados, estar enaltecer nuestra profesión desde el lado del compromiso y la capacitación continua, para dar respuesta acabada a cada uno de los desafíos que se nos presentan, algunos en la profesión liberal y a otros aún con mayor responsabilidad cuando estamos en un cargo público debiendo ser realmente unos servidores jurídicos.